Pedro Alfonso reveló que tiene una fobia que genera problemas con Paula Chávez y su familia. En muchos casos, padecer una fobia viene en paralelo de severos problemas a la hora de interactuar socialmente. Este es el caso de Pedro Alfonso que confesó en una entrevista la situación que le genera problemas con Paula Chávez y su familia. El actor, que viene de protagonizar una exitosa temporada en Carlos Paz, dijo que la timidez lo ha llevado a un punto límite en el que hasta llegó a perder trabajo ya que, al presentarse en castings, le costaba el contacto con extraños. En el teatro no se nota pero con la tele me cuesta mucho este año hice terapia para tratarlo. Me cuesta mucho hablar por teléfono también. Tengo una fobia ahí no resuelta, detalló en una entrevista con Pronto. Me cuesta hablar con todo el mundo. Si me das el teléfono ahora y me decís, llama ya y pedí pizza. Empiezo a temblar es una fobia y a veces tengo problemas con todo mi círculo porque no contesto llamadas. Mensajes ni nada tengo unas trabas ahí para resolver. Y lo mismo me pasa con los castings, contó. En mi último casting no pude ser yo ni demostrar mi potencial, como si lo hago en el teatro. Me pongo muy nervioso es más, llegué y estaban todos abrazados cerrada, que había hecho el casting antes que yo. Ahí yo ya me quería ir. Dije, listo, ya está. Sentía que la gente que estaba tipo extra haciendo de concursantes, ya estaban cansados. Me mal predispuse y me salió mal, explicó. El actor contó que tanto fumaba por día y cuál fue la técnica que utilizó para abandonar los cigarrillos, un paquete por día y a veces un poco más. Incluso en el teatro también, antes de salir a escena. Por suerte, lo pude dejar y mis compañeros de la gira me ayudaron mucho. Rodrinoya y Camilo también dejaron en mi caso, leí un libro que se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo y me hizo muy bien. Me ayudó y ahí dice que no hay que reemplazarlo por nada, chicle, chupetín, mate. No. Nada. Obviamente que engordió unos kilos y no importa, me lo permití. Por último, habló del post y dijo que la ansiedad que tenía encima fue el doble sin el cigarrillo. Tuve menos tiempo porque cuando estaba en la gira, siempre estaba pensando en la nueva temporada y esta vez me pasó que no podía soltarla, incluso en la gira de una noche en el hotel yo seguía buscando perfeccionar la obra. Entonces, fue un tiempo bastante corto el de creación de un plan perfecto.